Bueno y esta canción es para el despecho Para todos esos despechados Vamos a tomarnos un traguito para ustedes ¿Qué dice? Hoy solo quieres marcharte Dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existe Quise llevarte muy dentro Para nunca olvidarte De amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Dimiéndome que te prometa vivir de los recuerdos Dime lo que nunca tienes Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor te llorarán Al ver que en todas partes te imaginaré Quisiera dormirme y no poder despertar jamás Para no estaré sin temor a perderte Para no estar triste Y a tu lado estaré sin temor a perderte Y a tu lado estaré sin temor a perderte Y a tu lado estaré sin temor a perderte Y a tu lado estaré sin temor a perderte Y ya es que te esperes y sabes si un día vuelves Sorprendes con tus palabras Me haces pensar que me engañas Tus ansias por volar lejos para ti es un anhelo Mientras yo sufro en silencio La pena de que te quiero Quisiera sacarte de mí, no volver a soñarte Pero siempre logro sufrir cuando intento olvidarte Despertarte en que la pasión, las ansias de amarte Si con solo escuchar tu voz no puedo controlarme Por tu partida nunca me resignaré Si tú te vas te pido no miré atrás Porque en mis ojos mi temor me llorarán Al ver que en toda parte te imaginaré Quisiera dormirme, no poder despertar jamás Para no ser triste, sabiendo que tú Muy lejos te irás Porque por tu partida nunca me resignaré Si tú te vas te pido no miré atrás Porque en mis ojos mi temor me llorarán Al ver que en toda parte te imaginaré ¡Ilarararaaaa! La ira la, la 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 ira la, la 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 ira la La ira la, la 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 la